Como olvidar que en mi cara me traicionaste Te volaste la barda, que chulada de traición Con mi mejor amigo ayer tu te enredaste Dos puñaladas recibió mi corazón Y ahora resulta que vas tirándote al drama Que te acosaba y tu le decías que no Que el calor de las copas te impulsó las ganas Que si lo hiciste pero que no te gustó Y cuando estés con él recordarás que nos quisimos Que no había quinto malo y él nomás fue de hasta dos No te llevará ronza ni te encantará al oído Vivías en Guatemala y te fuiste a Guatepeón Y tú que querías más chiquitita Y nada que te alzaron el zarzo ¡Cedreño! De veras yo no les deseo nada malo Pues al contrario que sean felices los dos De corazón les deseo que los parta un rayo A ti por facilota y a mi compa por traidor Y cuando estés con él recordarás que nos quisimos Que no había quinto malo y él nomás fue de hasta dos No te llevará ronza ni te encantará al oído Vivías en Guatemala y te fuiste a Guatepeón ¡Gracias! 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 Gracias.